Buenos días, os actualizo sobre cómo van las obras. Estoy aquí con Manu. Se ha complicado todo un poquito. Manu, no me muerdas, hijo, no me muerdas. Están tardando más. Pues porque algunas bahías quedaban levantadas, tuvimos que contratar para que el vallado fuera seguro, en el caso de pequeños animales, de aves y el recinto que os dijimos para los gatos ferales, que ahora mismo alimentamos. Tuvimos que contratar un servicio de grúa para que hiciera una zanja y la valla fuera enterrada. Eso lo ha encarecido un poco, hemos pagado la factura hoy unos 3.000 y 4.000 euros más. Luego, además, están tardando más con los vallados porque sobre el papel todo es muy bonito, pero como comprenderéis, son muchos vallados. Se están terminando ya. Queda de vallar las dos cuarentenas, queda de vallar la zona de cabritas y una zona como para cuando movamos animales, cuando haya que desparasitarlos, vacunarlos. ¿Eh, Manu? Solo queda eso. Yo supongo que en el próximo semana, 10 días, habrán terminado. También se nos ha complicado la fontanería. Se nos ha complicado la fontanería porque el pozo tiene una fuga que no conseguimos localizar de ninguna manera. El fontanero se nos ha puesto malito esta semana y tiene que ir. Y bueno, y que estamos tramitando el núcleo zoológico y que como entenderéis, pues al final estamos en septiembre, la gente volvió de agosto, vacaciones, septiembre, se reincorpora, le envían la documentación, te escriben, no te escriben. Bueno, lo que significa, pues más tiempo y más gastos. De dinero que no tenemos y de tiempo que no tenemos pero que no podemos hacer nada más. Seguimos recaudando dinero para las instalaciones porque nos hemos comprometido a final de año a salir de este refugio, a salir de este terreno porque para enero tenemos que hacer el siguiente pago de la finca nueva y no podemos mantener los dos lugares. O sea, mantener los dos lugares sería... ¡Ay, que mira que te he dicho que no me muerdas! Sería el fin del santuario porque no hay recursos. O sea, el objetivo es irnos para diciembre. Os pedimos ayuda. Sé que estamos pidiendo ayuda pero tenemos que poder afrontar la gran mudanza. Trabajamos contra reloj. Creerme que yo desde hace unos meses y mi compañero Edu que está con el teléfono estamos trabajando contra reloj. Estamos trabajando aquí en el refugio cuidando a los animales estamos trabajando al teléfono estamos trabajando yendo al terreno y un poco trabajando estando pues pendiente de todo el mundo pendiente de los vallados, de la fontanería pero bueno, ¿por qué te enfadas? ¿Por qué no te dejo que me muerdas? Yo quería hacer un vídeo contigo. Así que gracias a todas las personas que nos apoyáis si no lo has hecho aún, planteate ayudar de alguna manera. Son más de 300 animales rescatados como Manu a Manu le iban a pegar un tiro cuando tenía solo un mes de edad, creo, dos meses porque tiene una fractura en esta mano y fijaros qué bonito está, qué guapo está, es un potrito pues que ha crecido sin normas en un santuario mordiscón, juguetón, sí que le gusta que la mamá le diga cosas pero que no para quieto y es gracias al apoyo de todos vosotros pues que animales como él o como Aise o como Iracho o como Roble o como Martín Benjamín que ha sido su cumpleaños hace poco pues pueden tener una oportunidad animales que si nos rescatamos nosotros pues nadie rescata porque hoy en día más allá de la ayuda a perros y gatos pues no existe ayuda para otros animales así que os agradezco el corazón así es como estamos hasta ahora y os iremos actualizando a ver cómo va la cosa la semana que viene yo me muero de ganas os lo digo de verdad de subir a mis niños en un camión y llevarles a su verdadero hogar al paraíso y se me parte el corazón cada día que los veo aquí tú lo sabes, ¿verdad? sí, tú lo sabes, sí